El día de hoy te quiero platicar acerca del diluvio universal, que si bien vemos en muchas culturas este aparece. En primer lugar, en todos los países de origen musulmán se le achaca este acontecimiento a la infidelidad del pueblo de Noé y se refiere que la tierra estuvo inundada por seis meses. En el caso del pueblo judío también hacen referencia a Noé y se dice que tardó más o menos esto en 370 días después de que empezó la lluvia y que la misma barca encayó en el monte Ararat, la tierra justamente del compositor del cual vamos a disfrutar uno de sus conciertos de trompeta. Pero también quiero platicarte que en la India había un joven de nombre Manu y ahí él se encuentra con un pez del cual es librado de caer en los dientes de otro pez mayor. Este joven lo libera y le dice si tú me cuidas de aquí hasta que yo crezca yo te voy a cuidar después. Manu no entiende qué le quiere decir y entonces lo va cambiando cada día de pecera en pecera hasta que el pequeño pez nada más ni nada menos se convierte en un tiburón ballena, el pez más grande de la tierra. Pero ¿qué ocurre? Cuando empieza el diluvio amarra una cuerda de su barco al pez y éste lo va a llevar navegando por todo el planeta hasta que llegan a la montaña más alta para librarse de morir. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a disfrutar el próximo día? Dos en punto de las 19 horas y el cuatro en punto de la una. Bueno, que justamente Johannes Brahms, que era ateo al final de sus días, hace varias obras que hablan y hacen referencia al Arca de Noé y a otros pasajes bíblicos. Sin más por el momento te espero en punto de las 18 horas el jueves y en punto de las 12 para saborear una cápsula más y después disfrutar el concierto. Gracias, hasta la próxima.